Hola, qué bueno que hayas tomado a bien estar aquí en este momento, donde vamos a estar compartiendo una información muy importante que va a ser para el beneficio de todos aquellos que estén con nosotros. Estamos aquí presentes el coach en finanzas Oti Flores y su mentor empresarial William Toro. Estamos aquí con el tema cuidando mis recursos en tiempos de pandemia. Vamos directo a lo que venimos. Oti, saludos a la gente. Hola, 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 saludo a todos. Como bien dijo William, mi nombre es Oti Flores, soy asesor en finanzas personales y coach y mentor también en la misma área. Es un honor William estar aquí contigo en esta noche de hoy para brindarle estos tips y estos consejos que tanto la familia puertorriqueña y realmente la familia alrededor del mundo necesitan. Es un honor poder estar contigo, Oti. Este momento es para nosotros un privilegio. No es que ustedes nos vean a nosotros, sino nosotros poder atenderlos a ustedes, ya que nos dimos a la tarea de poder evaluar qué está sucediendo durante esta pandemia en cuanto a los tips o educación financiera que le pueden ofrecer a cada uno de ustedes. Estamos en un momento donde tenemos tiempo de calidad de poder disfrutar y aprender muchas cosas que nos benefician a nosotros como individuos, tanto como estudiantes, como padres de familia, emprendedores, en fin, todo aquello que tiene que ver tanto con tu bienestar, que se acopla o que se enlaza a tus finanzas personales. Así que no se diga más, vamos a lo que vinimos. Y como bien mencionamos, ¿cuál es el tema de nosotros? El cuidado de los recursos en tiempo de pandemias. Pero estos cuidados personales no es, se tiene que ver más con el aspecto tanto financiera, como bien dijiste anteriormente, a la igual manera en la manera empresarial, porque la real verdad es que no hay mejor momento para emprender que hoy, que en este momento. Simplemente hay que buscar la herramienta, hay que educarse y tener, prepararse, ¿verdad? Para que cuando surja la oportunidad puedas tomar acción y puedas ver tus sueños convertirse en realidad. Es por eso que desde ahora le queremos dejar a saber que no le temas a la pandemia, vamos a enfrentar la pandemia. Así que le exhortamos a que atiendan bien, traigan su libreta, traigan su lápiz y escriban todo lo que le vamos a presentar, porque les podemos dejar saber que va a ser de provecho para todos ustedes. Oti, ¿cuáles son los puntos que vamos a estar trabajando y recomendando? Pues sí, William, gracias. Vamos a estar hablando varios puntos, varios puntos sumamente valiosos, sumamente importantes para familias, para como individuos y para aquellas personas que son dueños de negocios actuales y también aquellos que quieren emprender. ¿Qué puede hacer durante esta crisis que estamos enfrentando todos nosotros? También te vamos a estar trayendo los tips para cómo puedes ahorrar dinero en estos tiempos, realizar, cómo puedes realizar el cambio, cómo puedes realizar un cambio de mentalidad y un compromiso contigo mismo, cuáles son las opciones que tienes, las opciones externas para generar ingreso nuevo. También vamos a estar hablando sobre maximizar tus recursos que tienen, los recursos actuales que tienes y cómo puedes reinventarte sobre todo en estos momentos tan históricos. Oti, yo me uno a los espectadores que están aquí con nosotros, porque aunque nosotros preparamos esto, yo mismo me lo voy a disfrutar y hasta voy a tomar nota en lo que lo vamos dando. Vamos adelante. Excelente, vamos allá. Ok, como pueden ver en este punto, tenemos aquí una pregunta muy, muy, muy real, que estoy seguro que todos aquellos que tienen mentalidad de emprendimiento se la han hecho, porque hay un fuego en ti, hay un deseo en ti que tú dices, aunque esté la pandemia, aunque estemos viviendo lo que estamos viviendo, yo sé que puedo hacer algo. Pues entonces, atiéndeme bien porque lo vamos a trabajar. ¿Qué puedo hacer durante esta crisis? Bien, bien, bien importante, amigo, a mí ya que me escucha, revisa cuáles son tus recursos al día de hoy. Verifica en ese autoinventario que te puede hacer de ti mismo. Cuando estés en calma, estés en silencio, estés en tu momento íntimo de soledad, búscate tu libreta, búscate tu bolígrafo, tú la pides, escribe. ¿Con qué yo cuento? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Dominas algún idioma fuera del español? Inglés, francés, coreano, japonés, mandarín. ¿Dominas algún idioma? ¿Tienes ese don de gente? ¿Eres un facilitador? ¿Te gusta el servicio? Ahora, voy a uno que hay mucha gente que son expertos. ¿Sabes manejar redes sociales? Tú sabes el montón de oportunidades que tú tienes ahora mismo, que tú puedas dedicarle de tu tiempo, de tu valioso tiempo en este momento, a sacarle provecho con algo que a ti te gusta. Todos estamos conectados a Instagram, a Facebook, ahora la tendencia nueva, TikTok. Y estamos, podemos estar horas, vamos, horas largas en ese scroll down que estamos todo el tiempo trabajando, dándole bajo y mirando. Imagínate que tú puedas buscar algún amigo que tú tienes, un conocido que tengas de confianza, que tiene un negocio, que tiene una página prácticamente down, una página prácticamente muerta, que no la mueve y tú le dices, vamos a hacer algo. Dame la oportunidad de yo trabajar esa página una semana. Dame la oportunidad de yo coger y ayudarte a crear contenido valioso. Te garantizo que ahí va a empezar algo diferente en tu vida. Otis, próximo punto, ¿qué podemos añadir revisando los recursos existentes que tenemos el día de hoy? Sí, William, podemos, las herramientas, debemos verificar qué herramientas tenemos disponibles, qué cualificaciones o certificaciones tenemos a la mano para poder sacarle el mejor provecho. En estas licencias o alguna de esas áreas para poder monetizar, para poder hacer dinero de ellas realmente y posiblemente puedas también emprender de esa área que tengas en pausa en tu vida, que no lo estás desarrollando, pero tienes esos conocimientos. William, ¿y qué otras cosas podemos hacer durante esta crisis cuando revisamos nuestros recursos? Jotis, qué bueno que me preguntas, porque el que les voy a mencionar ahora es bien valioso y todos lo tenemos, pero no lo sabemos explotar. Revisa cuáles son tus contactos, fortalece tu red. ¿A qué me refiero con esto? Mira, soy seguidor de muchos empresarios a nivel mundial. Y hay uno, el cual yo sigo mucho, que me ha ayudado a crecer en muchas áreas. Mira lo que él dice. Estamos a una distancia de seis personas de conocer a quien te dará la oportunidad de tu vida. Realmente no dependo de que él me diera una oportunidad para yo tener un buen negocio. Pero sí puedo decirles que muchas de las fortalezas que yo puedo utilizar en mi negocio o en mis actividades empresariales, las he aprendido de él. Y siempre decía, contra, ¿cómo yo pudiera conocer a este hombre? Oye, gracias a Dios, a través de una convención, él vino a Puerto Rico, conocí a la persona que lo trajo y pude ir a verlo y pude hablar con él y me pude retratar con él. O sea, fue una experiencia brutal. Y doy fe de lo que él dice, dejándole saber que fui parte de eso que él profesa. Entonces, yo quiero que ustedes, ¿verdad? Le den seguimiento a sus contactos en sus celulares, en sus redes sociales. ¿Qué es la manera de que le tires un texto, un WhatsApp o un mensaje a alguien que hace tiempo tú no hablas con él, pero tú dices, contra, yo hablaba con él antes, él trabajaba en bancos, mira, él trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ve, ve, fortaleces tus contactos. Y no es que seas un interesado, es que valores lo que esas personas hacen. Porque todo es recíproco en la vida. Si tú valoras los recursos de estas personas, ellos van a valorar los tuyos. Recuerda, tú también tienes recursos. El asunto es que ahora mismo están en la gaveta. Pero vamos a utilizar este tiempo para valorar quiénes somos y para fortalecer lo que podemos llegar a ser. Entonces, como bien le estaba mencionando, obtengan el mayor beneficio de sus redes. Está bueno que estés en Facebook entreteniéndote. Sí, está bueno que estés en Instagram o en TikTok viendo los negritos con los muertos bailando. Eso está bien, lo podemos hacer. Yo he visto 60 mil memes de eso y cual veo me río. Ahora, busca de qué manera las redes sociales pueden ser beneficiosas para ti. Dentro de lo que es el entretenimiento, ¿verdad? Te recomiendo que saques también la búsqueda de seguir perfiles que te puedan empoderar, que te puedan fortalecer. Haz un balance. Fíjate, yo lo que tengo aquí son memes, 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 memes. Más memes, más memes, más memes. Busca de qué forma puedes entrelazar tus redes sociales con, ¿ok? Cómo fortalecer mis áreas emocionales. Cómo empezar un negocio desde cero con cinco pasos. Te digo, hay muchos grupos. Hay muchísimos grupos que realmente ayudan. Y están en las redes sociales. De hecho, puedes tener algún amigo, un contacto, que puede ser un mentor, que puede ser un coach y te puede ayudar. Por eso, vuelvo, ¿verdad? Y te recomiendo. Busca la manera de fortalecer tu red de contactos y fortalece el contenido que tienes en tus redes sociales. Te garantizo. Ahora, yo te puedo hablar por fe que te puedo garantizar que cuando tú hagas ese cambio, aquí en tu mindset va a haber otro cambio. El producto final va a ser uno bien productivo. Bueno, amigos, ya nosotros revisamos cuál es nuestro inventario. Revisamos cuáles son nuestros recursos. Ok. Déjalos ahí, porque ahora nuestro coach Otis nos va a decir lo que tenemos que hacer referente a esto. Mira. Así que Otis, vamos. Muy bien, gracias William. Como parte de maximizar los recursos, una de las otras áreas es recortar los gastos. Siempre toma en consideración cuáles son estas prioridades de tu vida, de tu hogar, tanto como en el aspecto familiar como en el aspecto personal, a la igual manera en el aspecto de negocios o si estás emprendiendo de la parte de emprendimiento. Al momento de tomar decisiones importantes. Algunas recomendaciones que tengo para ustedes es, aunque puedas pagar la tarjeta de crédito, llama a tu acreedor, trate de negociar la tasa de interés que tiene la actualidad. Sabemos que las tasas de interés están en los más bajos, pero no siempre representan el costo actual en tu tarjeta de crédito. Bien, así que con tan solo una llamada telefónica breve, puedes tratar de renegociar esa tasa de interés. Y adicional a eso también acátate a los beneficios de moratoria si estás en un aprieto económico de igual manera. En el área de las membresías mensuales, cancela a aquellas que no estás utilizando. ¿Para qué pagar de más? Si realmente estás a corto de dinero en estos tiempos, y aunque no estés corto, realmente es un buen momento para no solo examinar tu situación financiera actual, sino también para que puedas maximizar esos recursos que tiene la actualidad. De igual manera, en tus membresías mensuales que no estés utilizando, cancela las. O aquellas que apenas utilizas. ¿Para qué pagar de más si es momento de maximizar? Es un buen momento para maximizar tus recursos y verificar que no estás utilizando. De igual manera, tú puedes llamar a tu compañía telefónica, digamos a tu teléfono, a tu proveedor de servicios telefónicos, para que puedas, de igual manera, recortar algún gasto, o inclusive puedes renegociar. Muchas personas desconoce que con tan solo esa llamada, puedes renegociar la tarifa, inclusive quizás puedes recibir un descuento de 5 dólares. Y 5 dólares no parecerá mucho, pero los pequeños gastos, o esos pequeños ahorros, a largo plazo se suman. Así que, si multiplicas 5 entre 12, son 60 dólares más al año que tienes. Adicional a eso, pues aplica, ¿verdad?, a todas las ayudas financieras disponibles que se encuentren en el momento. Aún aquellas que tú entiendes que no, o quizás no cualifica. En el área de supermercado, en el área de comida, sé bien selectivo. Y estuvimos hablando, esto es otra área más, de la maximización de los recursos. Así que, compra solamente lo esencial, lo que necesitas. Y una de las claves, ¿verdad?, uno de los tips más importantes cuando uno va al supermercado es, no vayas con hambre al supermercado. Cuando vas con hambre, vas a tender a comprar muchas más cosas, o otros snacks, otras meriendas que no necesitas al momento. Y actualmente los precios, no hay ningún especial en el supermercado en la actualidad. Hay una inflación y es bien notable. Y lo vemos realmente en el área de los huevos, ¿verdad?, que ha aumentado drásticamente el precio. Así que, lo que se decía que estaba en especial hoy, o ese especial que están saliendo, pre-pandemia, ya no lo es. Otra área de maximizar los recursos, y debes tener mucho cuidado, a la hora de realizar esa compra importante que estás deseando. Por ejemplo, si estabas en vía de comprar ese auto, en comprar esa propiedad, mi sugerencia es que lo pongas en pausa. Hay una gran incertidumbre económica de lo que está sucediendo. Actualmente, sí, las personas pueden tener el trabajo hoy, pero no sabemos en qué posición se encuentra la compañía. Y si tú no estás cubierto en unas áreas, en tu plan financiero, por ejemplo, ese fondo de emergencia que te puede salvar de alguna crisis económica, o en el momento que surja, esos gastos inesperables, pues puedes sacar los fondos de esa área. Así que, ¿quieren maximizar los recursos de esa manera? Y mi sugerencia sería, detenga toda compra que estás realizando. Y claro, esto va a ir en contra de la norma, de lo que te diría el banco, porque te van a decir, no, los intereses están por debajo históricamente, y son técnicas de mercadeo para llevarte a comprar. Pero no necesariamente significa que vas a realizar la compra de una manera eficientemente. Así que, debes tener mucho cuidado en ese aspecto. La parte de maximizar también en esa área es realizando el presupuesto. Cuando tú se realizas el presupuesto, tú puedes saber exactamente en qué estás gastando el dinero, o a dónde decirle, mejor dicho, a dónde vas a destinar ese dinero. Así que, tengas en consideración, y los servicios de internet, o cable TV, o satélite, ¿verdad? Lo que usted ve, como entretenimiento, hay opciones, hay opciones gratis. Aplíquese. Si actualmente tiene algún cable TV que está pagando un precio excesivo, pues recorta el gasto. Inclusive, puedes eliminarlo por este tiempo que usted necesite, ¿verdad? Como método de maximizar tus recursos. Y mira la parte de Netflix. Netflix tiene 30 días gratis. Inclusive, un consejito, si ya usted se acató a esos 30 días gratis que tiene, pues ponga el email de otro miembro de familiar, ¿verdad? A su esposa o algún, algún otro familiar, para que puedan disfrutar ese beneficio de 30 días adicionales, sin tener que hacer ese costo. De igual manera, Hulu. Hulu tiene también este 30 días gratuito. Si tienes, si tú eres miembro de Amazon Prime, tú puedes coger esa membresía, y también tienes como beneficio, o como miembro, pues tienes el beneficio de poder ver Prime Video. Sabe que lo tienes también incluido. Pero lo que no debemos de hacer es tener diversos compañías pagando esta membresía, porque realmente estos gastos, 8 o 10 dólares en un lugar, 15 dólares en un lugar, realmente son 15 o 25 dólares que necesitas a este momento. Así que esa es otra de las áreas que puedes recortar. Bien, William, ¿y qué otras herramientas tenemos a la mano que podemos presentar, ¿verdad? Como en estos tiempos difíciles. Pues mira, Otis, sencillo. Ya, nada más con tu decir de los recortes de gastos, yo creo que lo próximo que tenemos que hacer es un compromiso contigo mismo. Si no nos comprometemos con los hits, con las ideas que se nos están dando, amigo, amiga, lamentablemente no vamos a ver resultados. Por eso es que necesitamos que desarrollemos disciplina. Si ya existe un compromiso contigo, ten disciplina. Ahora, debes saber lo que es diferenciar entre necesidades y deseos. Recortaste el gasto, vas a controlar tus finanzas, pero recuerda, no es lo mismo satisfacer un deseo con una necesidad. Enfócate. Con disciplina, el resultado va a ser el esperado. Por eso, tienes que comenzar un giro en tu vida que te dirija a comprometerte contigo mismo. No puedes negociar, esto no se puede negociar haciéndolo unos días sí, unos días no. Tienes que buscar la manera de tener ese compromiso fijo. Debes ser determinado. Y automotivado, no puedes depender de lo que otros digan. Y te adelanto, las opiniones de los demás van a ser las menos positivas y acordes a la nueva acción que acabas de tomar. Disciplina, compromiso, esto eres tú para el beneficio tuyo y de los tuyos. Estamos diseñados para ser cómodos, para lamentablemente ser bonitos, pagos por naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un comfort zone, pero ese comfort zone se va a salir cuando tú tomes acción y cuando tú mismo digas que vas a dar un giro para dar un cambio. Por eso, amigo, comprometete contigo mismo y verás. Entonces, Odi, recortamos gastos, realizamos un compromiso, disciplina y qué viene ahora. Pues sí, el siguiente punto viene siendo las opciones alternas para generar ingreso adicional. William y yo hemos venido con algunas sugerencias que pudiera estar haciendo y que de hecho toda persona lo pudiese hacer en este momento. Algunas de estas ideas serían, puedes emprender mirando la necesidad que existente que hay en el mercado. Por ejemplo, hay personas que están buscando que le lleven la compra a su hogar y sabemos muy bien que hay una demanda en que las personas no quieren hacer las filas largas en el supermercado. Pueden simplemente ir directamente a realizar, hacer la compra. Así que usted puede aprovechar la situación, ver cuál es la necesidad de las personas en la actualidad y pueden monetizar de ella. De igual manera, puedes crear los perfiles dirigidos a tu idea de negocio para que creas una presencia virtual. Un punto importante destacar aquí sería separar el fanpage de tu perfil personal o estás vendiendo algún tipo de producto. Realmente necesitas crear un fanpage y separar la relación personal con la relación de negocio. Hay soluciones actuales que son gratuitas, que no tienes que hacer inversión. Algunas de ellas serían, por ejemplo, si usted tiene que editar algún tipo de foto, puede utilizar canvas y puede hacer algún tipo de perfil de ahí, y puede trabajar tu área de fotos en esa tecnología. Hay otros que son pagados. La creación de tu contenido debe ser relacionado a tu producto o servicio de igual manera. Otra alternativa que tienes para poder generar ingresos sería verifica en tu hogar, verifica qué tienes en tu hogar que no estás utilizando más nada, que llevas en la covacha y en la marquesina, en el closet muchísimo tiempo que tiene algún valor. Hay personas, es probable que hay personas que estén buscando lo que tú no necesitas ya. Esa es una manera bien eficiente, no solamente puedes limpiar la casa, aprovechando el tiempo, de igual manera, puedes vender ese artículo y ganas un dinero. Entonces, lo puedes postear en diferentes redes, pero de igual manera, lo puedes llevar a venderlo en una plataforma como eBay. Entonces, sería otra área que puedes también generar ingresos. no necesariamente tienes que vender tu artículo de hogar en eBay. Va a ser mucho más fácil si lo haces a través de Facebook o cualquiera o calificados online. Pero a su vez, o no obstante, eBay es tremenda herramienta si tienes o puedes conseguir producto por mayor y puedes revender algún tipo de producto. De igual manera, te voy a enseñar un ejemplo en vivo de lo que sería lo que me tomó a mí un día, 11 horas, la cantidad que genere. Estas ideas que te hemos presentado lo puede ser cualquier persona comenzando desde hoy realmente. Así que, con un poquito de educación, buscarles a educarte sobre qué puedes realizar y qué puedes vender, sería un tipo de research que estarías haciendo en una búsqueda y puedes comparar y te puedes posicionar en el mercado y quién sabe, podría salir tremenda empresa en estos momentos de parte de lo que es una idea. Y ninguna, y quiero también recordarle a todos ustedes que ninguna idea es una idea boba, no hay ninguna idea tonta. Las ideas merecen y tus sueños merecen ir tras ellos y que no permitas que nada ni nadie te diga a ti que esa es una idea estúpida porque no hay tal cosa. William, ¿tienes algún otro tipo de punto que deseas añadirle sobre esto o deseas el énfasis en algún otro? ¿Alguna idea adicional que quisieras compartir con nosotros? Mira, Otis, sí, de verdad que lo considero bastante vital y es que estamos viviendo unos tiempos que si se dan cuenta estamos dependiendo 100% de la tecnología. Nuestros hijos, familiares, todos estamos contentos porque lo que nos mantiene estables es estar conectados a un device. Amigos, amigas que me escuchan, aprende más, entra más en este mundo porque puedes capitalizar y puedes monetizar en este sistema de la tecnología, el internet. Continuamos con el próximo punto, maximizando los recursos que tú tienes. Ya viste cuál era tu inventario, recordaste el gasto, ¿verdad? Lo que viste, pues mira, el máximo recurso que tenemos todos nosotros a nivel del planeta Tierra se llama tiempo. El factor tiempo está de tu lado en estos momentos, así que sacale mayor de los provechos que de hecho aprovecho y te felicito porque sacaste el tiempo para disfrutar de este mini taller que le estamos ofreciendo para darles unas herramientas que los empoderen en estos momentos de pandemia. Pues mira, ¿qué te recomendamos? Evalúa todas las movidas que vas a estar ejecutando. Antes de hacer cualquier cosa, no vayas a lo loco. Evalúa los pros, los contras. Dedícale más tiempo a aquellas habilidades o conocimientos que son fortalezas en ti y puedes obtener beneficios de estas. Como dije previamente, si eres una persona que tiene conocimientos en idiomas, en manejo de redes sociales, pues mira, como que los pulen, como que le vas a sacar más provecho, fortalece esas áreas, coge webinars, lee libros relacionados a tus intereses sobre estas ideas de negocios, talleres, buscas en YouTube temas de interés. Mi consejo, nuestro consejo para ustedes, edúquense y conviértanse en personas autodidactas. ¿Qué es un autodidacta? Es esa persona que prácticamente estudia por cuenta propia y aprende por cuenta propia. Y aprende por cuenta propia. Pero ¿sabes cuál es la recomendación que te damos Otis y yo? Si realmente tú te quieres meter en el mundo del emprendimiento, en las finanzas, quieres dar un paso sólido, busca un mentor, busca un coach. Personas como nosotros podemos llevarte a dar pasos cuánticos. Nosotros, para llegar a donde estamos, ay Otis, que brutal, que mucho caída nos hemos tenido que dar, ¿verdad? Eso es así, hemos tenido que batallar y hemos tenido que luchar. Pero con un mentor que ya pasó lo que nosotros pasamos, pues diéramos pasos cuánticos. ¿A qué me refiero con un paso cuántico? Bueno, estos son pasos normales, ¿verdad? Pero un paso cuántico es este. son pasos agigantados. Amigo, edúcate, conviértete en un autodidacta. No es porque nadie te diga lo que tienes que hacer. Busca información, busca en YouTube, lee libros, autodidacta, vamos. Vamos a entrar en modo autodidacta, el que estudia por cuenta propia y el que aprende por cuenta propia. William, mencionaste un punto bien importante sobre la autodidacta. La autoayuda o la autoeducación es el mejor recurso de todos que una persona puede tener. Muchas personas piensan que simplemente cuando se acabó la escuela, la universidad, se acabó los estudios. No, si tú dejas de aprender, te conviertes en una persona obsoleta y a veces llega la tecnología y no la sabemos utilizar o no la sabemos sacar el mejor o mayor provecho. Vamos a entrar en el paso de reconstruirte y reinventarte. Así que primeramente debes eliminar de la frase de tu vida el que yo no sé, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello otro, se puede aprender. Y de igual modo te quiero decir, si usted dice que puedes o no puedes, de igual manera usted tiene razón porque usted está dando énfasis de que si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Cambia tu mindset, cambia tu manera de pensar. es que yo no sé pero, quita el pero y comienza a tomar acción de lo que puedes hacer. Piense en la manera de un plan definido de qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres hacer y cómo llevarlo a cabo tomando acciones con pasos firmes para poder llegar a tu objetivo y a tu meta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Debes entender que para reinventarte primeramente debes saber en dónde tú estás parado y reconocete. Ok, ¿cuáles son mis recursos? ¿Recuerdas de gasto? ¿Me estoy comprometiendo? O sea, mírate en dónde tú estás. Tengo que empezar, ¿ves? ¿Cuál es el próximo paso? Pues mira, una vez tú reconoces tu lugar, ya sabes en dónde tú estás parado. Pues si ya reconoces, ¿verdad? En dónde tú estás ahora mismo, ahí tú debes reconstruir tu mente para cambiar de actitud que era negativo, a todos le decías que no se podía, desanimado, triste, deprimido, pero dijiste ya no, ya no más, ya no más, ya no más, punto. Decidí, comprometí que voy a cambiar. Pues entonces, cuando tú tomas ese tipo de acción, ahí empieza ese proceso de cambio, proceso de cambio a favor cuyo. Entonces, por esto, es que una vez que estás reconstruido, hermano, hermana, amigo, persona que me escuche, que nos estás atendiendo, recuérdate de esto, bien importante, recuerdo en tu mente, una vez que te reconstruiste, tú te puedes reinventar. Muchos de nosotros hablamos de que no te queremos reinventar, no te puedes reinventar en la posición que tú te encuentras ahora mismo, te tienes que reconstruir. una vez que tú te reconstruyas, te garantizo que la reinvención que te hagas en tu vida va a rendir tu cláutica. Eso es correcto, William. Amigo, amiga, y tú, ¿cómo estás ahorrando dinero? Si tienes algún otro tipo de consejo, alguna idea que nosotros no hemos mencionado, ¿qué estás haciendo en estos tiempos? Escribe los comentarios abajo que queremos saber de ustedes, queremos saber qué están haciendo. La mejor educación proviene de la experiencia de las personas, así como tú, que puede proveer esas ideas. Y recuerda, el pensamiento te lleva un sentimiento, el sentimiento te lleva a una acción y esa acción te lleva a un resultado. Por lo tanto, familia, aprende, cambia y emprende. ¡Gracias!